No me estés molestando ya, ya no te voy a contestar ninguna llamada, déjame en paz. ¿Cuánto le voy a echar, oiga? ¿Cuánto le voy a echar? Lleno, por favor, de la roja. Lleno, así me gusta, que vengan con billetes. Eso, ahorita me vengo con el callete. ¿De la roja o de la verde? De la roja. Ok. ¿Quiere que le cheque las llantas? ¿Quiere que le cheque el aceite? Le puedo checar todo lo que usted quiera. Ay, oiga, sí, confío en su hogar. Tranquila, así me gusta atender a mis clientes a mí, para que vuelvan conmigo. Ay, no, 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 la verdad. Yo le puedo checar todo el carro. Mire que estabas peleando con tu marido. ¿Y qué le importa, oiga? No debes de tener un marido con el que pelea, hacerme caso. Pero son problemas maritales. No, no me interesa. Usted no debe tener un vato con el que pelea. Y usted no se debe meter a lo que no le importa. No, ¿por qué no? La neta, estás bien guapa. No andes peleando. Oiga. No me está aventando piropos, por favor. No, te voy a checar todo. No me está aventando piropos. Te puedo asigar al aceite, tengo afinación y alineación y balanceo. Oiga, le voy a echar a ñata. Ey, yo no estoy haciendo nada malo a tu mamá. Le voy a decir a mi esposo que me ando a fallar mi respeto. Mamá te estoy diciendo que estás bien bonita, que no pelea con tu marido. Pues sí, oiga, pero esas cosas no me las debe decir usted. Ya apágueme, ya se llenó el canque. Usted nomás está para que eche gasolina. No, nomás te puedo echar gasolina, te puedo echarle todo. No nomás eso. Págame, págame. No me esté faltando el respeto. Págame la gasolina. No le voy a pagar nada. Ahora resulta que le voy a agarrar la gasolina. No le voy a pagar nada. No, señorita, usted me paga. Me voy a checar con los que se. Son 980 pesos, págame. No, no, no me voy a pagar nada. Espérate que salgamos para que me cobres. Ya me está cobrando antes de tiempo. Usted me está vendiendo piropos. Sí, pero los piropos me los está vendiendo, ¿qué? ¿Me los está cobrando? ¿Usted pa qué no irle coqueto? No, no soy coqueto. No le voy a pagar nada. Yo soy así con todos mis clienteles. No le voy a pagar nada. Le gusta tener toda la clientela. No te limpie lo vino porque usted es inquietito. No, nada me hizo, ni me limpió, ni me echó ahí en la llanta. Pero si quieres te puedo hacer de todo. Yo tengo de todo. oye aquí traigo mi hijo por favor respete hola niño cómo estás no me importa no me importa por favor no me importa que venga tu niño el niño no va a decir nada el niño no dice nada está chiquito está ahí si no le voy a decir a mi papá no le digas nada a tu papá niño estoy jugando con tu mamá un ratito no le digas nada a tu mamá por favor pues qué juegos no me va a cobrar el gasolino nada te la voy a regalar para que vuelva que te parece eso pues me parece muy bien ahí estamos pues un saludo para todos los gasolineros a todo el mundo aparte de su copa camarón qué belleza dios mío